Mire, le cuento que hoy fueron llevados a la audiencia los policías detenidos la semana pasada luego de aparecer en un video golpeando a un hombre esposado. Este fue el resultado de la diligencia judicial. Este video se hizo viral hace unos días a través de las redes sociales, causando serios problemas a los cuatro agentes policiales involucrados. Luego de ser detenidos provisionalmente, este día enfrentaron la audiencia inicial en el juzgado segundo de paz de Santa Ana por los delitos de lesiones e incumplimiento de deberes. Se otorgó medidas sustitutivas a la detención provisional en contra de los cuatro agentes dentro del proceso. Así que va a continuar en la siguiente etapa del proceso, pues lo principal es un trato justo, un trato institucional como por parte del Ministerio Público Fiscal. Y dentro del proceso que se garanticen todos los derechos que ellos tienen, tienen derechos como personas y como agentes policiales. Según Barahona, abogado defensor de uno de los agentes, la víctima por el momento no ha pedido ser indemnizada. La víctima realmente no ha solicitado mayor situación, ¿verdad? O sea, realmente habría que ver a la siguiente etapa para ver qué es lo que resulta del proceso, pero por el momento nada. Por nuestra parte buscamos la versión de la Fiscalía, así como la de Fernando José Sosa, el agredido. Pero ninguna de las dos partes brindó detalles. Acuerdo llegaron. Perdón, había en la Fiscalía. No nos podría dar declaración. Hola, ¿nos podrías comentar aquí acuerdo llegando? Espérate, si no nos quieres, déjalo. Tres de los agentes que inicialmente fueron procesados por los delitos de lesiones e incumplimiento de deberes, ahora deberán responder por el delito de lesiones agravadas y tortura, según un tuit publicado por la Fiscalía General de la República, por lo que continuarán detenidos. Y el cuarto agente será juzgado en libertad por incumplimiento de deberes. Con imágenes de Elvis Martínez, Fabiola Hernández, Noticias 4 Visión.